El próximo 24 de marzo se cumple un mes de la invasión rusa en Ucrania. Nos preguntamos qué hay detrás de la invasión de Putin y cómo respondió Ucrania y el resto del mundo durante las primeras jornadas del conflicto. La guerra de Putin en Ucrania. Este sábado en Noche de Reportajes. Televisión Canaria.